La cantante Amanda Miguel actualmente tiene 64 años de edad, pero a lo largo de su vida ha pasado por momentos muy difíciles. Desde hace 15 años ella padece de hipotiroidismo. Sin embargo, para el 2019 la tuvieron que intervenir de emergencia. A ella le encontraron más de 5 nódulos que se le encontraron en dicha glándula. Ahora, a través de una entrevista, un familiar cercano a la cantante confesó que con esta intervención el tratamiento no terminó para seguir evitando que se le formara alguna enfermedad terminal. En 2020 a Amanda Miguel estuvieron administrando un tratamiento de yodo radioactivo y varias quimioterapias las cuales lamentablemente han hecho que pierda todo su cabello. La familia de Amanda Miguel contó que a pesar de padecer de la tiroides, ella siempre lo estuvo controlando con medicamentos, pero en el 2017. Durante una revisión le encontraron más de 5 nódulos. Los médicos le dijeron que la tenían que intervenir, pero ella no quiso. Ella pensó que la cirugía afectaría sus cuerdas vocales y su garganta, por lo que ya no podría cantar más. Ella le pidió al personal médico que siguiera con medicamentos, a pesar de que le explicaron que se estaba exponiendo muchísimo. Hasta después de dos años ella regresa con el médico y fue cuando le intervienen de emergencia. En el 2019 esos nódulos se le marcaban en el cuello. Habían crecido de una manera enorme. La operan e incluso tuvo que cancelar uno de sus conciertos para recuperarse. Para explicar la cancelación Amanda Miguel dijo que tuvo un contratiempo en las cervicales, pero la realidad era totalmente diferente. Los médicos le explicaron que para que los nódulos no dejaran algún residuo, que después le hiciera aún más mal, ella tenía que tomar su yodo y las quimioterapias. Durante gran parte del 2020 ella se sometió a este tratamiento y fue cuando tristemente perdió su cabello. A lo largo de los años hemos visto como esa cabellera ha caracterizado a Amanda Miguel. Esta familia reveló que ella en realidad amaba su cabello, contando que al inicio le afectó mucho la pérdida y quiso alejarse de todo. Lo bueno es que vino el aislamiento, ella se tuvo que encerrar en su casa y con esto pudo llevar su tratamiento en total discreción. A través de medios de comunicación se reveló que Amanda Miguel se tuvo que comprar una peluca y le costó muchísimo trabajo, pudo salir al público. Gracias a que ella tuvo el apoyo de toda su familia, sobre todo de su hija y de su esposo, ella pudo salir adelante, haciendo unas cuantas apariciones en redes sociales. Fue cuando sus fanáticos notaron que algo estaba diferente con su cabello. Aún así Amanda Miguel se ve preciosísima. Una persona puede tener el cabello más bonito, los ojos más preciosos, una figura escultural. Pero si no se tiene salud, todo esto no sirve de nada. Si tú te sientes mal físicamente, aunque estés guapísimo, guapísima, preciosísimo, que parezcas modelo de revista, no vas a querer ni siquiera levantarte de tu cama. Amanda Miguel debe seguir con su tratamiento hasta que los médicos le confirmen que ya no existe ningún signo de enfermedad terminal. En ese momento su cabello comenzará a crecer como de costumbre. De hecho, este familiar contó que Amanda ya tiene un poquito de cabello, que sí está canoso, pero que ahorita todavía no puede pintarlo, porque los tintes contienen muchísimos químicos. Por el momento Amanda se ve feliz de la vida compartiendo en redes sociales muchísimo contenido. A ella le ayuda bastante ver que sus seguidores la siguen amando, aunque ella se guarde este gran secreto. Pero entonces nos preguntamos por qué razón ella no ha dicho nada en público. Este familiar contó que Amanda es súper reservada en cuanto a su vida privada, que cuando se habla de su vida personal y más de su estado de salud, ella no cuenta nada debido a que no quiere que la gente se preocupe, ni que sepan que ha pasado por momentos tan difíciles. Ahorita la cantante está súper animada, de hecho está escribiendo nuevos temas. De igual manera se está preparando para su próximo show, el cual se llevará a cabo el 8 de mayo. Sí será un concierto virtual, pero en esta ocasión será extra mega especial porque estará acompañada de sus grandes amores, Ana y Diego. Desde aquí nosotros le mandamos todo nuestro amor y todo nuestro cariño a Amanda Miguel, deseándole una pronta recuperación, teniendo en cuenta que lo más importante siempre será su salud. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.